Hoy en el capítulo 4 de Red Zero tenía esperanza de ver algo interesante, algo que me diera que hablar o que pensar de aquí a la semana que viene Y he tenido que esperar hasta el final, final, final del capítulo prácticamente y no me refiero a la cena post-creditos Porque yo me refiero al momento en el que cara a cara Subaru se enfrenta o va a enfrentarse al arzobispo del pecado de la gula Es decir, al responsable, al causante, al ser más despreciable de toda la serie de que Rem no esté entre nosotros como personaje activo dentro de la serie Y es que yo soy muy de Rem y estoy deseando que vuelva de una maldita y puñetera vez Bueno, no os voy a engañar, voy a pensar que a partir de la semana que viene, después de lo que hemos visto en el capítulo 4 Eso podría estar más cerca o no, pero al menos ya hay un primer contacto entre Subaru y este arzobispo Evidentemente los recuerdos se vienen y se le vienen a Subaru también cuando vemos que sabiendo contra quién está o enfrente de quién está La imagen de Rem se le viene a la cabeza, incluyendo lo que pasó antes y lo que está pasando después Y va a ser muy emocionante porque muchos de los fans de Raceros seguramente querrán que haya un atisbo de algo De que Rem pueda volver de alguna manera porque ya son temporada y pico sin que haya emitido palabra alguna Sin que haya sido parte ni tan siquiera mínimamente protagonista de la serie Y, joder, queremos a Rem, las queremos ya, las queremos ver, ¿no? Eso será la semana que viene, pero en este capítulo todo ha pasado, bueno, no ha sido tan, tan, tan de acción Pero sí, ha tenido más cositas que lo que tuvo la semana, la semana pasada Por un lado, pues ya hemos vuelto a ver a Garfield después de ir hacia el ayuntamiento a intentar rescatar Pues a su, al marido de su madre y a sus hijos Y se ha encontrado con dos discípulos de los arzobispos de la bruja Y no sabré, no sé quiénes son, pero una o uno, supongo que parece más, tiene un cuerpo más delgado Como de chica, ¿no? Supongo que tiene una espada así con un tipo, espada ligera Y el otro, que tiene la piel azul, los dos están cubiertos, ¿no? Y no se le ve la piel, pero el que digo que tiene la piel azul es porque empieza a salirle una cantidad de brazos Que creo que son ocho los brazos que tiene en total Primero le salen dos brazos contra Garfield y luego más adelante le salen cuatro más Y, pareciendo un pulpo Y ellos dos han sido suficientemente fuertes como para hacer daño a la gatita acompañante de Garfield No me acuerdo el nombre ahora mismo Pero le ha puesto en apuros Garfield huyendo cuando veía antes que no se podía enfrentar a ellos Porque había una diferencia de poder grande Pero en el intento de huir y de esta gatita de proteger a Garfield No fue suficiente El tajazo se lo llevó Y además es un tajazo que por lo visto no se puede curar Por lo que más adelante vemos que intentan curarle porque la llevan Garfield de sus propios brazos La lleva hacia donde están Subar y los demás reunidos Y intentan curarle y demás Pero no se cierra la herida No se puede regenerar, ¿no? Pellis, ¿no? La ayudante de Crash Intenta hacerlo y no puede, no lo consigue Así que, al final Otro problema más ahí Otro fuera de combate al menos de momento, ¿no? Y bueno, intentan hablar un poquito de lo que pasa Oye, que nos sigue hablando la arzobispo esta de la lujuria Diciendo, o me dais el cuerpo de la bruja que está en esta ciudad O masacro a tu dios Aparece uno de los nobles o de la gente importante de la ciudad Diciendo, oye, pues mira, sí Que sepáis Subar y los demás Que hay una bruja en esta ciudad Que está enterrada bajo ella Y que no puede salir Está su cuerpo ahí, debajo del agua Pero es que si le intentamos sacar La ciudad va a ser destruida Así que no hay elección Tenemos que enfrentarlos a ello Porque el cuerpo de la bruja no lo podemos dar Si no queremos que haya más gente muerta De las que ellos pueden matar Con C, o al menos así es como nos lo han pintado Objetivo, recuperar el ayuntamiento Tal y como dice el título del capítulo Van, pues bueno, después de una mera organización En el que Julius Se une también a la batalla junto con Crash El lobo este gigante El mismo Garfield que quiere venganza Subaru El viejo Wilhelm Y alguno más que ahora no recuerdo Es probablemente Van todos al ayuntamiento Pues se encuentra una cosa muy rara Porque cuando estuvo antes Garfield Había unos cuantos cadáveres ahí En la plaza Pero cuando vuelven Están como huevos Como si fueran huevos incubando En la zona donde estaban los cadáveres Eso todavía no se sabe que va a ser Pero ahí están Y de repente aparecen otra vez esos dos Que a los que se enfrentó Garfield Intentar enfrentarlos entre todos No consiguen hacerles daño Y de hecho cuando parecía Que le podía hacer daño Al tío de la piel azul Pues le salen cuatro brazos más Como decíamos antes Y todo esto se detiene En el momento en el que aparece Un dragón en la cima del ayuntamiento Ese dragón Empieza a hablar Y bueno, se Dice que es el pecado De la lujuria O sea que este Que este arzobispo Puede transformarse en dragón Por algún motivo Vale, Subaru está allí Y dice Bueno, pues entre otras cosas Pues oye Me está dando una mala imagen De los dragones Me está decepcionando Bueno, pues mientras le cuenta Esa palabrería Julius estaba justo Debajo de la zona De donde se podía asomar el dragón Y con su magia Y su espada Pues lanza un rayo Para arriba Para reventarlo Y lo revienta ¿No? Le deja casi sin morro Viéndosele los huesos Y las entrañas Las entrañas no es la palabra O sea, las músculos y demás O sea, el dragón estaba destrozado De la cabeza Pero se regenera muy rápidamente Y nada Y vuelve a empezar Aunque cuando Dan la hora en punto Y suenan las campanas Pues el dragón dice Oye, vaya Me tengo que ir Adiós Y se va Vale Dividen el grupo Por un lado Se quedan Unos cuantos Enfrentarse en el ayuntamiento A estos dos Miembros del arzobispado En el cual Entre ellos Se queda Garfield Quiere venganza Obviamente De él no va a salir de ahí Y Crash con Subaru Más Julius Suben para arriba A la azotea del ayuntamiento Y es ahí Cuando Se encuentran De Bruxers Con el pecado de la gula Y Pues bueno Vienen los Vienen los recuerdos a Subaru Como hemos mencionado Al principio del vídeo Y ahí se queda El capítulo Para ya El ending Del mismo ¿No? Pero Nos deja una sorpresa De ahí al final Una sorpresa de ahí al final En el cual Vemos a Emilia Que no había salido En ningún momento Desde su secuestro Por parte de Regulus Cornia Si aparece en una cama Despertándose Desnuda Por algún motivo Y Mientras todavía Está en shock Pensando ¿Qué ha pasado con mi ropa? Aparece Regulus Cornia Por la puerta Y dice Ah hombre Te has despertado Antes de nada Permite que te haga una pregunta Es muy importante Y es vital ¿Eres virgen? ¿Cómo? Y ahí se queda el capítulo ¿Qué va a pasar? No lo sé Pero tengo Dos motivos muy importantes Que pensar En que En que Solamente quiero que Ren despierte Así que Lo demás casi ahora Ahora mismo Ahora mismo Me da bastante igual Espero no ser Lo único No sé vosotros Fans de R0 Que opináis del respecto A mí el capítulo Me ha dejado Pues con muchas ganas de más Un clickhanger bastante bestia ¿No? Para lo que está por venir En el capítulo 5 Que será la semana que viene Vamos a ver Qué tal Qué tal se porta la serie Por lo pronto Pues ya sigue habiendo acción Y sigue habiendo situaciones De avance En la historia Lo cual Para el espectador Y para los fans de la serie Se agradece mucho Es un no parar Es bastante interesante Hasta aquí el videíto De reseña de R0 En el día de hoy Nos vemos la semana Que viene Para el quinto episodio Que promete Y ya veremos Si promete Así que Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Dale like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos Para más contenido de R0 En las reseñas Aquí en este vuestro canal Y nos remitimos En un próximo vídeo En una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!